Las cosas como son. Nos gustaría poder decirlas siempre así. Entre amigos, en familia, en el laburo o en el amor. Decirlas sin medir. De frente, sin filtros. Pero, ¿se puede? Pensamos, medimos, especulamos. Las cosas no son siempre como uno las quiere, pero el desafío está. Por eso, estamos en el aire para decir las cosas como son. Con Pablo de León. Esto está bueno para hablar. Muy buenas tardes. Aquí comienza Las cosas como son. Programa número 238. 238 sábados haciendo Las cosas como son en Radio con Voz. En la 89.9 estamos los sábados. Hasta las 20 horas los invitamos a quedarse. Vamos a hablar de todos los temas de la actualidad, de la economía. La dólar, la inflación. Todos estos temas que nos han tenido y nos tienen absolutamente comprometidos a todos. No hay nadie que no esté teñido por lo que pasa con el dólar en la Argentina. Así que vamos a repasarlo esto en un ratito con Natalia Donato. Vamos a hablar de las cuestiones del mundo de los autos y del deporte. Con Gastón Pampaleturia. La música de la mano de Pellizambrano. Los vinos de la mano de Andrea Núñez. En la operación técnica está Maxi Urquiza en la voz de este programa. Voz clara y argentina. Alejandra Soledad Arce. Lucas Campo puesta en el aire. Y todos bajo el mando dictatorial de nuestra productora Lucía Penas. Que está allí observándonos y diciendo dale, dale. Cumplí los tiempos, Pablo. Bueno. ¿Cuántas cosas para hablar de esta semana? Bueno, la economía me voy a reservar fundamentalmente para charlarlo con Natalia en un ratito. Porque hay mucho para hablar de lo que ha pasado toda esta semana con el dólar. La intervención del Ministerio de Economía. Pero todo esto tiene una cuestión política que tiene que ver cómo está parado el gobierno ante esto. En realidad la pregunta es. ¿Cuál es el gobierno? En teoría hay un presidente, Alberto Ángel Fernández. Una vicepresidenta, Cristina Kirchner. Y un ministro de Economía, Sergio Tomás Maza. Y todo esto muestra lo que es la configuración del gobierno del Frente de Todos. Voy a usar una frase de Cristina. No quiero ser autorreferencial. Pero nosotros hablábamos del principio del Frente de Todos en cómo era la configuración del Frente de Todos. Yo decía, después de conocer el gabinete mirábamos un ministerio. Entonces vos tenías el primer casillero de uno de la Cámpora. El segundo de uno de cercano a Alberto. El tercero uno del Frente Renovador. Y así, si vos mirabas distintos lugares, ministerios, secretarías, organismos, vos encontrabas toda una mezcolanza. Es cierto que había lugares que eran cotos. PAMI, ANSES, Aerolíneas, YPF, Ministerio del Interior, todo de la Cámpora. Y después en los demás ministerios había mezclas, todo eso, más allá de los cambios de ministros que hubo en todo este tiempo. Pero el tema del Ministerio de Economía también arrancó con Martín Guzmán. Guzmán, un hombre que llevó a Alberto, que al principio Cristina lo adoptó, porque hay que decir esto, Cristina lo adoptó, estaba fascinada. Guzmán iba a hablar con ella al departamento de Junkalo, Uruguay. Pero también hasta viajó al sur para hablar y explicarle cosas a Cristina. Pero después, con el tema del acuerdo del fondo, vino el divorcio del cristinismo de Guzmán. Y recordemos, bueno, la votación en contra de los diputados y diputadas más fieles a Cristina y a la Cámpora. La renuncia de Máximo Kirchner a la presidencia del bloque de diputados, el rol que tenía era presidir el bloque con un Maza presidente de la Cámara. Y con el acuerdo con el fondo, ahí empezaron las divisiones. Maza, tratando de conseguir los votos para el acuerdo que le termina permitiendo salir al gobierno de Alberto. Los votos de los urgentes de Juntos por el Cambio. Si no votaba Juntos por el Cambio el acuerdo con el fondo, no había acuerdo. Entonces, ¿la configuración del gobierno cuál es? Alberto es el presidente, pero no preside. Cristina es la vicepresidenta y habla como una opositora. Porque cuando hace un repaso de los discursos de Cristina, de todos los discursos, de las cartas, de todas las cosas que ella hizo en todo este tiempo, claramente es una opositora al presidente, con la dicotomía de que ella lo puso ahí. No es que hubo una paso, no es que hubo una discusión interna, no. Ella decidió, y recordemos el video de mayo de 2019, cuando ella, un sábado a la mañana, nosotros teníamos programa de la tarde, un sábado a la mañana, ella difunde ese video y dice, he decidido que Alberto Ángel Fernández sea el candidato a presidente y yo vaya. Bueno, toda la historia que ya conocemos. Después se va Guzmán y aparece este interinato turbulento de Silvina Batakis en el Ministerio de Economía. Y después cae ahí una de las patas del Frente Renovador, que es Sergio Massa. Sergio Massa, que no es economista, es un dirigente político, es un político clásico, que bueno, en un momento él, cuando arma el Frente Renovador, se rodeó de un montón de economistas. Y hay que reconocer que en un primer momento estaba Roberto Lavagna, estaba Martín Redrado, Miguel Peirano, que también fue Ministro de Economía, Marco Lavagna, Diego Bocio, Martín Rapetti, todos economistas que lo nutrieron a Massa y que empezó a tomar algunas cosas de él, de todos ellos, para nutrirse y para tomar así conocimiento del tema. Con lo cual, Massa no es un economista, sino que toma decisiones políticas en virtud de lo que habla con parte de su equipo. Y cuando Massa se transforma Ministro de Economía, a partir de una negociación con Alberto Fernández, pero fundamentalmente con el padrinazgo de Cristina Kirchner, de ninguna manera podía haber un sucesor de Guzmán si no recibía el ok de Cristina. Massa tiene dificultades para conformar su equipo porque él quería que fueran algunos de estos nombres que yo recién mencioné. Es más, al día siguiente, si no me equivoco, de que Massa es nominado Ministro, aparece la camioneta de Massa en la puerta de la casa de Lavagna para mostrar que él tenía casi como la llegada de Massa estaba con la bendición de Lavagna. Bueno, tenía dificultades y termina siendo su viceministro, Gabriel Rubistein, un hombre que está casi condenado por los tweets en los cuales hablaba de la corrupción de Cristina y toda la gente que la rodeaba y de lo que fueron los mandatos del kirchnerismo. Entonces, toda esta conformación de frente de todos es la que origina este estado de cosas y el estado de cosas de esta semana es Massa, Ministro de Economía, Alberto totalmente corrido, agazapado y encerrado en la Casa Rosada y en la Quinta Olivos con su núcleo íntimo que cada vez es más chico y Cristina haciendo una demostración de poder no en la 9 de julio, no en un estadio gigante sino en un teatro, un teatro que le queda cómodo el teatro argentino a la plata un teatro que le garantiza que estar completo y controlado más allá de que había una cantidad importante de militantes afuera está claro que el cristinismo prefiere tener lugares controlados donde están hasta la asistencia y donde está, como siempre, fiel al estilo del relato kirchnerista las cámaras toman y en el momento preciso se enfoca a tal o a cual las cámaras no dejaron de pasar desapercibido que había albertistas ahí sentados o albertistas hasta hace 5 minutos la ministra de Desarrollo, Victoria Tolosa Abás con su marido, Enrique Pepe Albistur íntimo amigo de Alberto pero también el ministro Gabriel Cattopodis y Leandro Santoro casi un vocero del albertismo hasta hace un tiempo bueno, ya no lo es más ¿por qué? porque Alberto ha quedado encerrado y preso de sus propias palabras porque recordemos que Alberto hizo trascender hace poco un chat de él al periodista Roberto Navarro del destape diciendo que él iba a acabar con los 20 años de kirchnerismo bueno, claramente Alberto con eso en una lectura política rara, ¿no? porque si hay algo que es Alberto Fernández es un hombre curtido en la historia política argentina no es un improvisado no es un hombre que ha quedado ajeno Alberto está relacionado a los hechos políticos desde 2003 para acá de alguna manera en casi todos hasta cuando era opositor fue uno de los más activos en la marcha para esclarecer el asesinato de Nisman recuerden esa marcha fuerte bajo la lluvia donde también estuvo Maza, ¿no? hay que recordar eso también entonces Alberto, ¿cómo podía pensar que una declaración de él de que iba a acabar con 20 años de kirchnerismo iba a ser algo que le pasara desapercibido a Cristina y a la cámpora imposible pensar eso y vuelvo a decir casi propio de un amateur y no de un profesional de la negociación política como siempre fue Alberto Fernández o como fue de 2003 para acá el estado de cosas muestra entonces una alianza total y absoluta entre Cristina y Maza es así y vamos camino a definir la fórmula presidencial de ese modo las listas de diputados y de senadores de la provincia de Buenos Aires de ese modo no digo la lista de gobernador porque hasta ahora Cristina está dando el indicio que claramente Kicillof es inamovible en esa pelea y va camino a ponerlo a Maza como el único candidato que tiene Cristina Cristina lo tiene aguado en esa nómina claramente pero hay una diferencia hoy en día de categoría política entre lo que es Maza que está hace cuantos años en la escena política allá más allá que cumplió 51 años recién es una persona que hace veintipico largos de años que está en la primera línea política de distintas maneras desde Palito Ortega para acá estuvo en distintas experiencias del peronismo más allá de su inicio en la UCD cuando era muy joven entonces vamos a una a ver una alianza política entre Cristina y Maza el joystick de la marcha del gobierno lo va a tener Maza porque todo lo económico va a ser ahí lo que haga Alberto va a ser absolutamente aleatorio y con poco poder de fuego sigue teniendo la picera sí claro es el presidente lo que se requiera con decretos lo que se requiera de envío de fondos desde el Estado Nacional él tiene todavía algo de eso pero Maza se le planta y Maza va a tomar determinaciones que van a ser en conjunto con Cristina con quien habla todo el tiempo si Cristina y Alberto no se hablan sepan que Maza y Cristina hablan todo el tiempo y Maza compartirá algunos actos como el que compartió en el día de ayer pero la centralidad del gobierno la tiene Maza y la centralidad política del peronismo la tiene Cristina después hay que discutir y ver por qué Cristina lo pone en el escenario a mi ley o tiene encuestas que contradicen lo que dicen todas las encuestas o casi todas mezclando a las serias con las pocos serias con las inventadas y con las operadas que mi ley crece 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 y no es que le saca votos a Juntos para el Cambio sino que le saca votos al peronismo intendentes del Conumano están alarmados con los números que tienen de mi ley en sus distritos mis distritos pobres como Merlo tienen un mi ley desatado en el término de la gente que dice ojo con esto la gente que dice que lo va a votar y Cristina va directamente ahí entonces puede ser una estrategia de decir bueno voy contra mi ley y desaparezco del debate al que seguramente va a ser el que gobierne el próximo periodo que Juntos por el Cambio que ya tiene suficientes problemas en su interna como para que yo me ande preocupando dirá Cristina entonces ella focaliza en mi ley y cree y para mí erróneamente cree que le va a pescar y que le puede disputar Cristina dos veces presidenta una vez vicepresidenta de este gobierno una vez primera dama activa no plantando lechuguitas en olivos sino siendo senadora siendo diputado y siendo vocera del primer gobierno de Néstor Kirchner si hay una representación de la casta hoy en la Argentina son los Kirchner al margen de los Mario Negri podríamos decir hasta que Macri es incluso más nuevo en esto porque fue presidente pero el Macri podríamos decir que era la casta empresaria los que su padre era el hombre que hacía negocios desde la empresa con el Estado pero era su padre entonces quizás Macri y el PRO son más noveles en esto que algunos dirigentes del peronismo y por eso pongo Mario Negri como un ejemplo de lo que es la casta del radicalismo Mario Negri creo que es diputado nacional desde el 83 para acá entonces eso sí es casta y eso es lo que la gente harta cansada podrida de todos los beneficios de todos los privilegios que tienen los políticos ante una gente empobrecida porque como bien recordaba Cristina hoy en día los números dan que la gran mayoría de los trabajadores asalariados en la Argentina hoy son pobres un fenómeno que en teoría no sucedía en el peronismo bueno hoy sucede y con claridad entonces vamos a asistir a un periodo turbulento faltan exactamente cuatro meses para las primarias y después van a faltar dos meses para las elecciones generales y después un mes para el ballotage si lo hay que seguramente lo va a haber entonces el escenario es complejo es difícil y para decirle a Cristina a Macri a Patricia Bullrich a Larreta y al propio Milley que lo ideal sería que sean cuidadosos prudentes y que intenten tener una campaña electoral lo más lo más serena posible a Milley es imposible pedirle eso es su ADN ¿no es cierto? y viendo el discurso de Cristina ayer también es difícil porque se vio puro descarnado el ADN de Cristina pero ella está haciendo una lógica política apuesta a Massa como su candidato después veremos si la inflación del mes que viene y del otro le deja ser el candidato o va a terminar siendo el ministro de la inflación y el dólar de 500 mangos todo este tiempo transcurre falta pero está claro que no estamos viendo por parte de la totalidad de la urgencia política la altura necesaria para resolver esta cuestión veo las cosas como son de la urgencia de la urgencia